Y la realidad después de ya casi 35, 36 días de ocupación, porque en realidad lo que nosotros siempre queremos plantear, no es que nosotros invadimos la planta por nuestros medios, entramos por una ventana o rompimos una puerta, no. Nosotros nos presentamos el día 4, 6 de mayo a trabajar y no había nadie. No había gente de la gerencia, no había gente de recursos humanos, no había seguridad. La planta estaba sola, va a abrir la puerta e ingresar a cualquier persona. Entonces lo que nosotros hoy estamos haciendo es un resguardo de nuestros puestos de trabajo. Porque nosotros lo que queremos es volver a producir, volver a trabajar. Es una situación complicada ya el hecho de que se suman dos sueldos impagos, las familias cada vez se nos vienen más cuesta arriba. Entendemos que el ministerio y el sindicato han tenido reuniones con la empresa, pero bueno, no tenemos novedades realmente certeras. Siempre hay posibles situaciones que nunca se concretan. Entonces lo que nosotros, como lo venimos diciendo en cada lugar que nos expresamos, lo que necesitamos es que las personas que realmente tienen que tomar cartas en el asunto se pongan a trabajar para que realmente se pueda destrabar esta situación complicada que lleva a 240 personas en una incertidumbre grande. Pero bueno, se la rebuscan y están tratando de hacer cosas para que estas familias, que ustedes forman parte de estas 240 familias, no se queden en la calle sin nada. Sí, tal cual. Venimos desde hace unos días charlando con los compañeros y decidimos comenzar con una venta de chipacas y una venta de churros, la cual la estamos fabricando en la cocina de la empresa y salimos a venderlas. Por el momento comenzamos vendiéndolas en las plantas, que nos está ayudando los delegados, los compañeros del gremio, a poder comunicarle a la gente para que pueda llevar plata a la salida y nosotros los vamos y los vendemos. También el 19 vamos a estar haciendo un locro, también a beneficio de toda la gente de la empresa. Lo que sí estamos necesitando, si la gente nos puede colaborar, con una ayuda, con harina, con manteca, con sal, aceite, para poder seguir produciendo.